Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 9 de julio de 2023. Tema Sacramento. Texto de oro, Oseas. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lectura alternada, Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es ésta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Lección sermón Leeré de la Biblia Miqueas ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡Oh, hombre! Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, Pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las adultaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El primer día de la fiesta de los panes y levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, Toma, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebé de ella todos. Porque esto es mi sangre del lobo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Juan Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La prueba de toda oración consiste en la respuesta a estas preguntas. ¿Amamos más a nuestro prójimo debido a este ruego? ¿Seguimos con el viejo egoísmo, satisfechos con haber orado por algo mejor, aunque no demos pruebas de la sinceridad de nuestras peticiones, viviendo en conformidad con nuestra oración? Si el egoísmo se ha sometido a la bondad, seremos generosos con nuestro prójimo y bendeciremos a los que nos maldicen, pero nunca cumpliremos con ese gran deber simplemente pidiendo que se haga. Hay una cruz que tomar antes de que podamos gozar de los frutos de nuestra fe y esperanza. Sabemos que un anhelo de santidad es un requisito para alcanzar la santidad, pero si deseamos la santidad por encima de todo, sacrificaremos todo por ella. Tenemos que estar dispuestos a hacer eso para poder andar con seguridad por el único camino práctico hacia la santidad. La oración no puede cambiar la verdad inalterable, ni puede la oración por sí sola darnos una comprensión de la verdad, mas la oración, unida a un deseo fervoroso y constante de conocer y de hacer la voluntad de Dios, nos guiará a toda la verdad. Tal deseo poco necesita de la expresión audible. Se expresa mejor en el pensamiento y en la vida. Lo peligroso de la oración es que es posible que nos meta en tentación. Debido a ella, es posible que nos volvamos hipócritas involuntarios, expresando deseos que no son verdaderos y consolándonos en medio del pecado con el recuerdo de que hemos orado al respecto o que tenemos la intención de pedir perdón algún día futuro. La hipocresía es funesta para la religión. El mandato del maestro es que oremos en secreto y dejemos que nuestra vida atestigüe nuestra sinceridad. El olvido de sí mismo, la pureza y el afecto son oraciones constantes. La práctica y no la profesión, la comprensión y no la creencia, alcanzan el oído y la diestra de la omnipotencia y ciertamente hacen descender bendiciones infinitas. Jesús insistió en el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que puede interpretarse, no tendrás creencia de que la vida es mortal, no conocerás el mal, porque hay una sola vida a saber, Dios, el bien. Dio a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por último, no rindió ningún homenaje a formas de doctrina ni a teorías humanas, sino que actuó y habló según se sentía movido, no por espíritus, sino por el espíritu. Al sacerdote ritualista y al fariseo hipócrita, Jesús dijo, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. La historia de Jesús hizo un nuevo calendario que llamamos la era cristiana, pero él no estableció ningún culto ritualista. Sabía que los hombres pueden ser bautizados, participar de la Eucaristía, mantener al clero, observar el día de reposo, hacer largas oraciones y sin embargo, ser sensuales y pecaminosos. Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración, para que pudiéramos comprender cómo ese principio divino sana enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la muerte. Jesús presentó el ideal de Dios mejor de lo que podía haberlo hecho cualquier hombre cuyo origen fuera menos espiritual. Por su obediencia a Dios, demostró más espiritualmente que todos los demás el principio del ser. De ahí la fuerza de su amonestación. Jesús enseñó a sus discípulos que el primer deber en la lista de los deberes cristianos es el de aplicar el poder curativo de la verdad y el amor. No atribuía ninguna importancia a las ceremonias muertas. Es el Cristo viviente, la verdad práctica, lo que hace que Jesús sea la resurrección y la vida para todos los que le siguen con sus propias obras. Obedeciendo sus preciosos preceptos, siguiéndole en su demostración en la medida que la comprendamos, bebemos de su copa, participamos de su pan, somos bautizados con su pureza y finalmente descansaremos, nos sentaremos con él en plena comprensión del principio divino que triunfa sobre la muerte. ¿Por qué aquellos que profesan seguir a Cristo rechazan la religión esencial que vino a establecer? Los perseguidores de Jesús hicieron su ataque más fuerte precisamente contra este punto. se esforzaron por mantenerlo a merced de la materia y matarlo de acuerdo con ciertas supuestas leyes materiales. Los fariseos pretendían conocer y enseñar la voluntad divina, pero sólo estorbaban el éxito de la misión de Jesús. Hasta muchos de sus discípulos le obstruían el camino. Aún cuando respetemos todo lo que es bueno en la iglesia o fuera de ella, nuestra consagración a Cristo se basa más en la demostración que en la profesión. En conciencia, no podemos aferrarnos a creencias que ya hemos superado, y el comprender más del principio divino del Cristo inmortal nos capacita para sanar a los enfermos y triunfar sobre el pecado. La copa representa su amarga experiencia. La copa que suplicó pasase de él, aunque se inclinó en santa sumisión al decreto divino. Los discípulos habían comido. Sin embargo, Jesús oró y les dio pan. Eso hubiera sido absurdo en un sentido literal, pero en su significado espiritual era natural y bello. Su pan realmente descendió del cielo. Era la gran verdad del ser espiritual, que sanaba a los enfermos y echaba fuera al error. Su maestro la había explicado toda antes, y ahora ese pan los alimentaba y sostenía. Cristianos, ¿estáis bebiendo su copa? ¿Habéis participado de la sangre del nuevo pacto, de las persecuciones que acompañan una comprensión nueva y más elevada de Dios? Si no, ¿podéis decir que habéis conmemorado a Jesús en su copa? ¿Están todos los que comen pan y beben vino en memoria de Jesús dispuestos a realmente beber su copa, tomar su cruz y dejarlo todo por el principio del Cristo? Si Cristo, la verdad, ha venido a nosotros en la demostración, no se necesita otra conmemoración, pues la demostración es Emanuel o Dios con nosotros. Y si un amigo está con nosotros, ¿por qué necesitamos conmemorativos de ese amigo? Si todos los que alguna vez participaron del sacramento hubieran realmente conmemorado los sufrimientos de Jesús y bebido de su copa, habrían revolucionado al mundo. Si todos los que procuran conmemorarlo por medio de símbolos materiales, tomaran la cruz, sanaran enfermos, echaran fuera males y anunciaran el Cristo o la verdad a los pobres, los de pensamiento receptivo, traerían el milenio. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar la verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejar sin inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. natos. No, 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 no. No, Gracias.